bueno amigos pues ya terminamos por acá ya estamos de vuelta por acá amigos acá estamos con los dos chicos miren y yo tres guapos qué tal cómo están yo algo como cuando te pasa algo como que qué onda qué pasó no puedo entender como miren como chomín está algo pensativo porque qué será qué está pasando si está dudoso todo eso y lo que trajimos acá no hay miente no hay mentira estábamos aunque algunas personas dicen que todavía pero imagínate en la máquina no creo que la máquina supuestamente queda al cien por ciento entonces cambia la prueba de paráxia un 50% que sí y yo sí que no yo te decía ahora que se trabaja y dice que se estaba desfaciando y no sé qué está pasando y pues nosotros mismos va a abortar el bebé el bebé o la criaturista que viene del dentro y resulta de que nos dan esta noticia de que no está embarazada o se no va pero ahorita ahorita vamos a esperar me he resultado pero anteriormente ustedes pudieron ver que supuestamente estaba activa que no se ya está y todos los coches estaban uno y yo de aquí sí estaban pero no ¿no? y ahorita ya no hay una respuesta de que no ¿por qué no? ostaja pero ahorita venía el David y va a decir los resultados de verdad ¿verdad? ¿por qué? sí, lo que prometió sí, lo que supuestamente es que está embarazada porque miras, hasta la comadrona dijo que sí está embarazada la prueba salió positiva y ahorita que resulta que no va por ahí le digo, a ver, yo me quedé a ver cómo está pero ahorita va a salir y le voy a sacar ahí la respuesta en verdad, sí o no pero más o menos no, dijeron dijeron que no, pero a ver a ver qué va a pasar porque no se entiende porque imagínate de que la comadrona dijo que sí dijo un aproximadamente cuántos meses tenía el bebé cuando la sobaron y la prueba, se hizo la prueba ¿qué opina ahí? sí, yo pues ahí de la poliría se cayó varios veces tal vez es la recetada de ese como la grada de la hija ¿sabes? como es para el último porque ahí me fui yo una vez también ya ha caído así, como es que no me ponía la cadena ¿sabes? yo digo pues ay, 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 ay ¿por qué? usted se puede pedir ya porque no tiene nada no tiene nada y la comadrona ahí falló porque si hay mil por ejemplo el talujas sí, lo miren bien sí, bien, está todo conmigo cuando se decía y dicen que ya está mirando no, después ya me dijo la comadron yo dije la comadron sí ya está pero eso pues no hay nada dicen ellos que ya está y no hay nada no hay nada ¿sí usted? porque según gente ya se hizo la prueba ¿no? si, fui muy chavos como dice ella bajaba hija trabajaba en los petas de pó y no le estaba a armores y me imagino que tienen una galera ahí arriba va que sí tiene una galera chile de coyote entonces todo bien el desagüe entonces tal vez no tiene agua cuando lo suma el agua cuando se dé en la brasa se viene cuando se va a la brasa bajando me imagino puede ser que como también en los poderios para desinfectar echan cloro y quiero no se pone el liso y se caía antes pues y usted es algo algo inesperado la noticia verdad es algo que saber y usted también quedó con dudas yo sí no creí que no tenía nada no hubiera esperado antes de hacer el examen cuatro meses por allá está Toñito también ya miren allá viene a ver qué si ya les entregaron los resultados a ver qué pasa nada Toñito pero no está para acá ¿ah? está que no está para acá no para la cara pero pero por qué las comadronas sí no estoy diciendo que ajá las comadronas sin casa porque para para la cara no hay nada no hay nada ahí nada nada no hay negativo negativo todo qué raro eso da mucha aquí no lo entiendo donde dice el gatillo no hay nada vamos a enfocarnos ahí vamos a enfocar ahí el sí útero ahí está va ahí está una paciente Heidi se da 21 años ahí está otro sonido pélvico vamos a enfocar bien esto o no es no hay nada no hay nada miren no hay nada porque prácticamente cuando está embarazada me imagino que es así puede hacer que así pues está limpio no hay nada está limpio no hay nada entonces posiblemente es que los sentidos son positivos no hay no hay no hay no hay nada no es examen de sangre no es nada de que no hoy sí confirmado no hay nada no va todo es confirmado che de que no hay nada y qué opina Toñita ahí de que que raro eso va a muchar no hombre hay que dar la formalidad hate y davi también sí en la hate también tienes que saber sí pues hombre porque ya no todo eso no agarre la onda tu hermana no ha comido y su pescado con pescado y yo he comido sí hombre me culpe de qué de que ustedes dos pues no haces nada de veras eso no hay no hay nada no pues porque eso no es juego muchas veces no le hace caso si fue tiro loco edi lópez me llamo y usted y usted que opina en esto de que según estaba en vanoza y ahora mire que resulta que no no está bien va usted tiene que llevar ahí su trip está para mí pues tiene que llevar un copero sí o sí pues acá hay que estar ellos dos de que sí o no de pronto lo que ellos pues él lo tiene que reír no va a ser no saber ajá él lo tiene que saber porque ¿cómo es lo que se siente cuando está muerto? ¿se siente? se siente pues la fecha ya no sé bien no sé no sé no sé no sé ahora ya tengo dos meses y nada y nada ya sueño que ya está me imagino con todo respeto va tal vez hace unos 20 días después de eso y aquí se necesitan para detrás luego a veces Toñita cuando son dos meses no se cae nada entonces si hay un 50% de que sí y un 50% de que no voy a grabar de que hay que dar chancecito pues a mí te duele dice que es porque mucha infección tiene la infección que no está le está durmiendo a ella y Toñita que opina de que no nada no va a ser tía nada pues por mí está bien va porque no está embarazada fuera de peligro pero algo algo inesperado va de que según de que de primero cuando observaron que sí estaba embarazada la prueba igual de que sí las comadronas dijeron ellos también son mentiras todos nos hemos ilusionado las comadronas dicen que sí y el David no se siente no es para dar más las comadronas pero dicen que tienen escudio o no tienen escudio por qué dicen que ya se siente ya se dejaron porque ustedes también confirmaron que estaban embarazadas también sí pues la ley ellos se dejaron lo que pasa es que también también ellos perdieron el control pues de que ajá pero bueno entonces ahí está entonces oye tú ya salió entonces miren ya todas las personas pues ya vieron al igual nosotros nos quedamos también en shock pues vamos a decir que vamos en shock porque que no sé pero bueno entonces finalizamos por acá y no está no está mucha no está y va entonces finalizamos por acá pues y nos vemos hasta un próximo video adiós bendiciones cuídense adiós